Echa pañar Echa pañar, que aquí nadie te llamó Echa pañar, cotorró Yo no quiero aquí a Bulón Ni abogado de cantina Tú tienes muchas rutinas Echa pañar, cotorró Echa pañar, que aquí nadie te llamó Echa pañar, cotorró Echa pañar, que aquí nadie te llamó Echa pañar, cotorró Ya te dejo apetón En otro barrio cualquiera Pero si aquí buscas guerra La encontrarás, cotorró Echa pañar, cotorró Echa pañar, de otro sitio y déjame en paz Echa pañar, cotorró Echa pañar, échate pañar Si aquí tú buscas guerra Mira la perderá Echa pañar, cotorró Porque esa gente te quiere esperar Echa pañar, cotorró Echa pañar, que aquí está A nadie vas a engañar Vete pañongo, zorro Vete pañongo Vamos a ver quién llamas Échate pañar Aquí nadie te llamó Échate pañar Por eso ahora te digo yo Échate pañar Rumberos, tu estén por fija Échate pañar Si tú no sabes no sigas Échate pañar Y a uno se vacuna Échate pañar Para ti aquí no hay lugar Échate pañar El que se fue no hace falta Échate pañar Hace falta el que vendrá Échate pañar